Eso que parece un gran marshmallow es un hongo, un hongo que puede transformarse en tocino crujiente, en cuero o en tecnopor. Y la clave está en el maicilium, la estructura de la raíz del hongo. El maicilium acaba siendo una buena alternativa al uso de plástico y el tratamiento animal. El producto estrella de esta empresa es el MycoComposite, que básicamente simula el tecnopor. Pero su punto a favor es que es biodegradable, mientras que el tecnopor puede durar hasta 500 años. Se empieza con astillas de madera, hojas de maíz y cáñamo. Luego se le agregan las esporas del hongo y agua. Se coloca en el molde, se presiona y se deja que el maicilium se alimente de este desperdicio. Ahora sí, una semana después este tecnopor está listo y ya se puede usar en los productos. El tecnopor es más ligero, sin embargo este producto se siente como terciopelo y protege muy bien las cosas. En el 2018 esta empresa licenció su proceso para generar cuero vegano. Lo llamaron Milo, May de maicilium. En el 2020 lanzaron May Bacon, que es básicamente el maicilium cortado, aplastado y sazonado, listo para freír. Tres cosas, tiene la misma cantidad de proteína que el tocino pero con un quinto de su grasa. Pueden llegar a alcanzar un dólar por libra a diferencia de los 5 dólares por libra de cerdo. Además necesita casi un galón de agua a diferencia de los casi 600 que se utiliza con el cerdo. Wow, interesante. ¿Alguno de ustedes comería estos productos que vienen de los hongos? Los leo.